¿Has traído el néctar? Ewa nos ha traído calma. La que perderá cana si descubre nuestro plan. ¿Me va a doler? ¡No! ¡No! Ewa, tus brazos nos reciben en comunión con todo, en contacto a través de ti. Guía a este viajero y llévalo al corazón del nido. ¿Dónde estoy? Un nido de Kenlor. Es la reina. No el árbol madre. Está satisfecha. ¿Me quiere enseñar algo? Quiere reunir a los Kenlor. Quiere reunir a los Kenlor. Tienen hambre. La reina los guía a las flores para alimentarlos. y civiles. Y ahora el ántime. Y el hombre. Y el hombre. etwas. Y ahora elompso. Y en el esposo. Y que irá. A lo lejos, divisa una instalación de la RDA, pero no sabe lo que es. La reina quiere encontrar más flores para alimentar a los Kinglor. Los pulsos de la energía la perturban. Siente agitación en el enjambre. Está confundida, pero sigue volando. Hay algo. Una onda de energía. Es penetrante. La reina debe encontrar a los demás Kinglor y protegerlos. Una onda de energía cierra las flores de las que se alimentan. Están hambrientos y angustiados. Los globos. El pulso procede de los globos. Es como si produjesen molestias y confusión en los Kinglor. Los ahuyentan. No sabe cómo alejarlos. La reina ve la sombra que amenaza al enjambre. Me revelan la existencia de más globos. La instalación de la RDA emite una señal a los globos. Debilitan a los Kinglor. La reina debe apresurarse y buscar un lugar seguro antes de que mueran. Vuelan lejos para alejarse de los globos. El enjambre se debilita. ¿A dónde los guía? ¡No! Vuelan lejos paraoderse. ¡No! Vuelan lejos para saber. ¡Gracias! ¿Qué te mostró la reina Kinglor? Vi cómo erigían una instalación de la gente del cielo en el bosque. Emitía una señal a los artefactos del cielo. Una señal que cierra las flores y priva a los Kinglor de alimento. Se vieron obligados a refugiarse en el árbol madre, pero los artefactos sólo son accesibles por aire. Derribaré todos y cada uno de los artefactos. ¡Con eso no bastará! La señal procede de una base que la gente del cielo tiene en los pilares pétreos. Pero sé cómo desactivar los sensores de los artefactos voladores. Volarás con nosotras. Necesitarás un Ikram. Ese honor sólo lo puede conceder Kanath. Y no lo hará. Los Kinglor han demostrado lo molestos que son para la gente del cielo. Nos hará caso. Reuniré a los cazadores. Sus arcos salvarán a los Kinglor. Nefica te verá en la base de la colonia. Es tu momento de alzar el vuelo, Mayauntu. Traeré a Itu. Fer que creas un vínculo le servirá de consuelo. Nos vemos en la elevación cercana a la colonia. Que nuestras flechas vuelen certeras contra la gente del cielo. ¿Y si no logro crear un vínculo? Aún te quedará honor, Mayauntu. Cantarán canciones sobre cómo Unicran te despeñó por la colonia. Primero, debes conectar con Eiwa. Te prepararán para el vínculo con Unicran. Besión. Clap sobre på lat作 wis Compámas. Pilasta calms. Simplemente. Estos despedimos de calma sangre. ¡Gracias! 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 ¿Sigues ahí? ¿Sigo aquí? Aunque dice que es un chiste malísimo, pero no lo es, ¿verdad? ¡Venga, apóyame! Es genial, Priya. Creo que es el mejor chiste de Tok Tok que he oído. Sí. Vale, vale. Le comentaré lo que me has dicho. ¡Gracias! 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 No nos entretengamos mucho, que si no nos pillan. ¿Por aquí? ¿Es seguro? Bueno, no te estoy enfiando al patífulo. ¡Vamos! Confía en mí, Maya Undú. Eso dijiste sobre la picadura de Kinglos. Toma, lo usé con Zomi. Que tu vínculo sea tan fuerte. ¡Oh! ¡Maya Undú! Los cazadores dicen, no mires abajo. Te sugiero que les hagas caso. ¡Vamos! 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 ¿Por qué has tardado tanto? ¡He ido despacio! ¡Vamos! ¿Cómo? ¿Cómo has subido tan rápido? ¡Ah! ¡Me pasé la infancia trepando por estas montañas! ¡Las conozco bien! ¿Te encuentras mejor? ¡Mi cuerpo sí! ¡Mi alma aún no! ¡Vamos! 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 Parece algo inquieta. Si te elige o no, ya es cosa suya. No te preocupes. Ningún ikran que se precie te aceptaría a la primera. Sigue escalando. Demuéstrale tu valía. Ojalá. Hola, Priya. ¿A que no sabes dónde estoy ahora mismo? Los Aranaje no te han cocido en una tinaja de tinte, ¿verdad? Qué va. Estoy subiendo a la colonia de los Ikran. ¿A que me elijan? O al menos eso espero. ¿De verdad? ¿Ahora mismo? ¿En este preciso instante? Eso está extraordinario. ¿No tienes miedo? ¡No me estás ayudando! Tienes que decírselo a Nor. ¡Le va a encantar! Espera, voy a por un taburete. ¡No! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.